El 10 de febrero de 1996, la ciudadanía participó con entusiasmo levantando, en el frontis de la municipalidad, un enorme chaleco. ¡Oh sorpresa! Récord Guinness que cubrió los noticieros de Chile y el mundo. El diseño muestra al campesino, minero y pescador y la presencia de pueblos originarios como los viejitas e incas. Este evento reforzó a La Ligua como capital del tejido y motivó al turismo que, incentivado por los medios de comunicación, permitió que miles de personas visitaran la zona. El chaleco medía 10 metros de alto y 7,5 de ancho. En su confección se emplearon más de 100 kilos de lana. Actualmente, en el museo se exhibe una réplica de este chaleco a escala natural.